Así somos, así somos Diario La Prensa Cuando estaba en la mitad de la educación secundaria, dije, bueno, todo esto que aprenden en el colegio es muy interesante, ¿no? Pero la verdad es que yo me quedo con la música, que tiene una carga de información histórica, cultural, artística maravillosa también Y eso ya yo lo tenía muy claro, yo me quiero dedicar a esto Yo entré a la música en realidad buscando otra cosa, quería estudiar teatro Y en la misma escuela simultáneamente tenía que estudiar música Y leí una oportunidad y al final me terminé metiendo de lleno a la música Y de ahí no la dejo, ¿no? Y igual que como con Renzo el hambre de seguir aprendiendo me hizo estar con varios maestros Aprender todo lo que se pueda de cada uno de ellos Y ahora nos estamos moviendo lo más, lo mayor posible en nuestro país y en lo que respecta a Latinoamérica Y bueno, comencé a dedicarme a la música en principio como hobby, como todos Y luego le encontré el chicle, le encontré el gusto Me atrajo mucho la guitarra clásica, entonces decidí indiscuirme en esa atmósfera Y luego, bueno, viajé a una ciudad de Arequipa, aprendí mucha música propia de esta ciudad Y luego regresé a Lima para retomar los estudios en guitarra clásica Que siempre fue lo que me interesó Luchamos continuamente con la aceptación de la sociedad a la cual cada uno hace parte De reconocimiento, ¿no? Porque parecería más bien un hobby, una cosa de mucho gusto Para sacarse un gusto de hacer algo En realidad el arte es una cosa muy seria, ¿no? En todos los artistas que se comprometen y dan su vida por ello Realmente vale la pena tener un reconocimiento Soy licenciado también de guitarra de interpretación en el Conservatorio de Santa Cecilia de Roma Hice mis últimos 5 años de estudio ya Y ahora vengo volviendo, de vuelta a Sudamérica Un poco con la intención de compartir lo que fueron estos últimos años en Italia De traer lo que se aprende ya y nunca vuelve Y también me encanta esta posibilidad del festival, del encuentro De aprovechar de conocer colegas de Perú, de Uruguay, de Ecuador Y enseñar y aprender